Policía, los dos por eso, la piloto y la policía también Toma, cómeme la patilla mamona Mamona Pues la tía estuvo muy bien Es una pena, los dos amigos al final tienen que luchar No No sé que estás disapointado, pero Harvey murió a mi hermano No tenía una decisión No puedo creer esto Hablaré con el capitán, reduciré tu sentencia Mi sentencia, eres un hombre morto, eres un chico ¿Qué es tu hijo, Alex? ¡Cállate la mierda! No mencionas su nombre, no tienes que mencionar su nombre ¿Te escuchas eso, eres un hombre morto? Eres un hombre morto, eres un chico Esto es una guerra entre los dos ahora, ¿eh? Se ha vuelto un juego cooperativo o un versus, ¿eh? Qué fuerte, mene No me lo puedo creer O sea, el juego puede terminar en que yo me escape o que tú me arrestes Madre mía Pues no me voy a rendir tan fácilmente Piece of shit, comete pedazo de mierda Hostia, esto es como una guerra entre tú y yo, aquí en la fábrica Esto es como una guerrilla, tío Sí Está muy guapo, la verdad Fíjate, tú tienes tu energía y yo tengo la mía, tío Qué putada Sí Que nos tenemos que matar entre los dos Yo que no entiendo lo que ha pasado Qué fuerte, no, pues habrá dos finales Uno en que tú me arrestes o otro en que yo me escape Una de dos Prefiero que tú te escapes Prefiero que tú te escapes, ¿sabes? Sí ¡HATCHU! ¡HATCHU! ¿Pero que es muy triste que uno de los dos tenga que morir? No Uno de los dos tiene que morir Joder, qué pena ¡Claro, aquí es todo el pilla-pilla, tío! ¡HATCHU! 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 ¡Wha! ¡HATCHU! ¡KARBZ! ¡ESKU! ¡HA Madre mía, esto es como el doble dragón Va los dos y al final se tienen que pelear Joder, y música triste No me esperaba esto Después de lo que han pasado juntos Salvándose el uno del otro Se han hecho amigos, la madre Madre mía, con el humo No veo un pimiento Tengo que huir de los pibes ¡Hala! ¡Gracias! ¡Leo, vamos! No tenemos que hacer esto ¡Suscríbete! ¡Leo, si tengo que, voy a llevarlo Menuda guerra, tío Estamos la vida empatada Dios Vaya historia más dramática Vaya historia O sea, ganas tú ¡Vaya historia más dramática! ¡Vaya historia más dramática! O sea, al final vamos a ir a los dos ¡Joder! Y sigue la batalla, tío No te lo pierdas ¡Joder! Entre los dos ¡Fuerte! Que nos tenemos que matar, tío ¡Fuerte! ¡Joder! Yo estoy flipando, tío Estoy flipando Es muy bueno Es muy bueno el juego ¡Uy! ¡Me dio reprada! ¡Hala, tío! A ver, te he trincado Esto es una lucha a muerte Esto me parece una película dramática ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Aquí ahora luchando los dos ¡No te lo pierdas! ¡Qué fuerte! Qué final más dramático Pero se nota que es el final del juego El chalé con tíbalas de cuando estaban en el En el México Sí Uno se lleva a un puño Otro se lleva a otro Toma, hostia ¡Joder! El puñetazo de ese ha sido cooperativo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ha sido cooperativo, sí Tú también lo has dado Claro ¡Joder! Mía tu vida, la mía ¡Ya! ¿Tú crees que es cooperativo el puñetazo? ¿Tú también lo has dado? No, en verdad no No Pensaba que sí, pero no Pensaba yo que sí, pero no Ya no he sido yo Toma, pata Juego, ¿eh? Mía tu vida está Al límite Poh, está a lado tú antes que yo Aquí matándonos el uno al otro Vale Bueno, acabamos de ojo para la equivala El primero que llega a metralleta Gana Fuerza de fraqueza ¡Hostia! ¡Mariquita, el último! ¡Qué emoción, tío! ¡Mariquita, el último! Tío, esto es por sobrevivir La vida depende de ello ¡La vida! ¡Mía, mía, mía! ¡Cómo mola! ¡Largo, largo! Tío, me da mucha pena No quiero disparar No tengo elección Perdona Amigo Quiero mi libertad Quiero irme con mi hijo y con mi familia Vaya final dramático Y si llegas tú antes a la pistola Me matas tú a mí Me arrestas Joder Vaya, vaya, vaya O sea, tú tienes dos finales Uno será en que tú me arrestas Y me metes la policía Y otro en que yo escapo Qué fuerte Qué fuerte Qué más da, para Que me dé genie Ya está, coño, ya tiene el diamante Manía con meter a alguien La justicia, hombre A la carta Que han escrito los dos juntos Dásela A mi mujer La escribieron juntos La letra La carta La música Está mola Sí Muy triste Un tío entre el pecho Un tío entre el pecho Para los dos finales Uno es el que muero yo Pero bueno O sea, es que es un final Por lo menos la libertad Aunque el tío Un ladronzuelo Asesino Pero Está mítido en su vida Hostia, qué fuerte Qué fuerte, macho Este no me lo esperaba para nada Es que es un juego cooperativo Y de repente se convierte En competitivo Es que no te lo esperas Y qué va Yo no me lo esperaba Ni mucho más Vaya Es que no me llevo una sorpresa Que no veas Joder Mira, el tío con barba Ya tendrá su vida feliz Con su hijo Lo que pasa es que después de matar al policial O lo perseguirán más todavía Se supone Pero bueno Una vida de persecución Escaparé Ah, bueno Va a llevarle la letra A la Carol, eh Para cumplir su promesa Sabe con el bebé Tendrá algo de sangre La carta Tendrá algo de sangre Y no estar allí Cuando me necesitas Me Perdona Me desculpe No solo ser el hombre Que te falle En el amor Mi más regras Son todos los momentos Que no hubimos Seguimos De nada De ahora No quiero Quargar una vez Con vos Y nuestra hermosa Teata Si te lo permitís Seré el marido Que te asombraste Y el padre Que sé que puedo ser De nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un juegazo como la copa de un pino Hace tiempo que no jugaba algo tan bueno Muy cooperativo La mejor experiencia cooperativa Que he tenido nunca Y yo que creía que el Resident Evil 6 Era bueno El Resident Evil 6 Muy bueno pero es que este juego Cooperativamente no hay nada mejor Madre mía Es que tiene tu escalada Tiro Vehículo Joder ¿Qué está en la caravana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?